Seguro que has visto muchas excavaciones en películas. La imagen más habitual es la de esqueletos completos perfectamente conservados, con cada huesecillo en el sitio, cubiertos por una arena fina como la de una playa y rodeados de paleontólogos ataviados con sombreros de explorador, desenterrándolos cómodamente con una serie de brochas y pinceles. Sin embargo, la realidad puede llegar a ser muy diferente. Hoy lo vamos a ver. ¿Cómo excavamos realmente? Primero, hay que olvidarse de esas condiciones ideales. Por ejemplo, tenemos que olvidarnos de esa arena fina y suelta como la de una playa. Pocas veces nos encontramos con yacimientos en los que el sedimento esté tan suelto que simplemente podamos barrerlo. Recordemos la definición de fósil. Los fósiles aparecen en las rocas sedimentarias. Si bien en su momento, en el pasado, estos restos quedan enterrados en sedimentos, en arena o en barro, estos, con el paso del tiempo y a través del proceso que llamamos diagénesis, quedan convertidos en rocas sedimentarias, del mismo modo que los restos en su interior se fosilizan. Y estas rocas, como rocas que son, pueden llegar a ser muy, muy duras. Pueden ser areniscas más o menos duras, arcillas o margas más o menos compactadas, o incluso costras calcáreas muy, muy duras. O incluso costras calizas bastante duras. Por otro lado, sí, puede ser que el estrato en el que estén aflorando estos fósiles esté completamente horizontal, no haya ningún otro estrato de roca por encima y podamos excavar directamente y cómodamente sobre él. Pero no siempre es así. Otras veces habrá que quitar el estrato que está inmediatamente por encima para poder eliminarlo, acceder al estrato que nos interesa y poder excavarlo. Eso sí, siempre con los ojos abiertos, porque este estrato superior también es susceptible de que contenga fósiles. Si tenemos la suerte de que el estrato que está por encima de nuestro yacimiento no contiene fósiles, podemos permitirnos ir un poco más rápido con la ayuda de picos o palas. O si es una roca muy dura, incluso podemos recurrir a martillos neumáticos. Incluso en algunos casos se usan retroexcapadoras. Y ojo, en el pasado llegó a usarse el dinamita para volar por los aires las capas que estaban por encima. Nadie dijo que una escapación no incluyese trabajo duro o maquinaria pesada. Pero ojo, que las capas fosilíferas, las capas donde están nuestros yacimientos pueden estar tapadas por capas superiores, no significa que vayamos al campo y nos pongamos a escapar a lo loco. Nunca nos ponemos a excavar si no hay ya indicios de fósiles aflorando que nos estén indicando que allí debajo puede haber más. Todo esto, por si fuera poco, se puede complicar todavía más en yacimientos más antiguos en los que los estratos de roca han sido afectados por tectónica. Y por lo tanto, estos estratos no aparecer horizontales. ¿Te imaginas tener que acceder a estratos que están en vertical o incluso plegados? Se complica muchísimo todo este proceso. En el caso de los fósiles grandes, que llamamos macrofósiles y que los vemos a simple vista, el proceso comienza por dividir el espacio de trabajo, el yacimiento que está aflorando, en cuadrados iguales sobre la zona a excavar, lo que llamamos montar una cuadrícula. Estas cuadrículas son muy útiles porque nos permitirán dejar constancia en nuestro cuaderno de campo del cómo han aparecido los fósiles, si juntos, si separados, si unos a más profundidad que otros, si siguen cierta orientación o si no hay ningún tipo de orientación, todo eso quedará plasmado allí. Y es muy importante tomar todos estos datos de cada uno de los fósiles que encontremos durante la excavación. Así que gracias a esta cuadrícula de varillas y gomas, cada vez que aparezca un fósil, tendremos cerca dos de estas líneas para poder ubicarlo en un eje de coordenadas en nuestro cuaderno. ¿Y qué usamos realmente para excavar? Lo más habitual es que utilicemos un punzón o un destornillador de punta plana y cuando la roca sea un poquito más dura, nos ayudemos de un martillo. La brocha o el pincelito sigue presente, no te preocupes, solo que solo la usamos para poder quitar todo el sedimento que vamos liberando mientras estamos excavando. Es para limpiar, digamos, el perfil del yacimiento. En cuanto aparece un fósil, pasamos a usar punzones o destornilladores todavía más pequeños y así nos vamos acercando con mucho más cuidado al fósil. Incluso pasamos a usar palitos de madera o de bambú para acercarnos todavía más al fósil, pudiendo llegar a acercarnos y limpiarlo con mucho más detalles sin miedo a poder romperlo o dejarle alguna marca. Y si es necesario y el fósil es frágil, podemos fortalecerlo con lo que llamamos consolidantes. Estos consolidantes no son más que resinas, que están disueltas y al estar disueltas penetran mucho más sondo en el hueso o en el fósil, a través de sus poros y sus grietas, fortaleciéndolo al secarse. Así será mucho más difícil que se rompa durante su extracción y transporte. Aunque la verdad es que el uso de estos productos cada vez está más en desuso, desde que se realizan muchos más análisis moleculares, porque no queremos que las potenciales biomoléculas que aún estén dentro del fósil resulten alteradas por estos productos químicos. De modo que solo los usaremos cuando sea necesario, cuando el fósil corra peligro. Una vez hemos podido extraer el fósil, lo envolvemos con mucho cuidado con papel, se sitúa en una serie de paquetes o de bolsas, y se etiqueta con su sigla identificativa para su traslado al laboratorio. Allí se limpiará adecuadamente y se reparará si es que se ha roto, porque a veces pueden surgir más grietas o pueden llegar a partirse durante su extracción o su transporte, quedando ya en condiciones ideales para su estudio. Cuando trabajamos con fósiles más grandes, más aparatosos, o quizás incluso más frágiles, tenemos que aumentar estas medidas, cuidando mucho más su extracción y embalaje. Por ejemplo, en el caso de fósiles más frágiles, se suelen engasar usando unas gasas como las de nuestros botiquines para asegurarnos de que no se parten o que si se parten no se desplacen, no se pierda ninguna parte de este fósil al extraerse. Y en el caso de piezas más grandes o aparatosas, o cuando tenemos varios fósiles que están demasiado juntos para poder separarlos, se hacen grandes carcasas de escayola o de espuma de poliuretano para poder sacar un enorme bloque y llevarse así al laboratorio. No obstante, esto es hablando de fósiles de gran tamaño, de macrofósiles. Si el yacimiento es de microfósiles, la extracción es totalmente diferente. Como no podemos verlos la mayoría de ellos, a simple vista, la extracción de esta manera clásica sería inviable, nos llevaría toda la vida. En este caso lo que hacemos es extraer una gran cantidad de sedimento del estrato para procesarlo. Este sedimento primero se seca para que se deshidrate y luego se pueda disolver mejor en agua y se deshaga, se disgregue. Y esta especie de barro resultante se hace pasar por tamices, que no son más que una especie de coladores con los agujeritos de diferente tamaño. Las partículas más finas, las del limo, las del barro o la de la arena, pasan y se retienen los fósiles y los fragmentos mayores en esta malla. Y si estamos hablando de un yacimiento cuyo estrato es una roca muy muy dura y no podemos sin más deshidratarla y rehidratarla para que se deshaga, tendremos que usar algún producto químico para disgregar esta roca, pero que no afecte a la naturaleza de los fósiles. Una vez se han lavado todas estas muestras del yacimiento, tenemos que buscar los fósiles desde nuestros despachos o nuestros laboratorios con la ayuda de una lupa binocular y echando muchas horas. Se trata de largas sesiones de trabajo mirando por la lupa en la que vamos separando los fósiles del sedimento restante. Así es, por ejemplo, como se encuentran los restos de micromamíferos, como los roedores, que son tan importantes para el estudio paleoambiental o para las dataciones relativas. ¿Qué te parece? Es diferente, ¿no? De lo que vemos en las películas. Pues bien, si te interesan este tipo de contenidos, no puedes perderte el resto de vídeos que estamos preparando. Así que corre a suscribirte a nuestro canal y a darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palac y pasarte por nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias sobre arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia y prehistoria de la mano de la arqueología y la paleontología. Muchas gracias.